Eso fue hace como un mes. Domelipa confirma que terminó con Rod Contreras en su live de TikTok. Pues así como lo oyen, la noche anterior Domelipa realizó un live en su cuenta de TikTok donde confirmó que Rod Contreras oficialmente han terminado su relación confirmando así los rumores que se han dado desde diciembre. Decidimos terminar las cosas y me acuerdo que yo no, o sea, bueno, ninguno de los dos quería, obviamente. Pero sí me sentí muy mal porque yo cuando empecé con él, literalmente salí de mi búnker, de mi cuarto, de mi cinco meses, seis meses encerrada en mi cuarto sin hacer nada, sin poder salir. Y fue como una salvación de wow, o sea, estoy wow. Entonces sí, yo ya no estoy con Rod desde hace un mes. Un mes, no sé, un poquito más, un mes. Y ya terminamos como amigos, somos amigos. La razón por la que terminamos, ambos sabemos cuál es y no es mi culpa. Domelipa siguió explicando quién es su culpa y que solo basta con que ellos lo sepan. Por otro lado, Domelipa agregó en el live que ya hace un mes terminó su relación con Rod Contreras y que respecto al tema de Kevles, ellos habían dejado atrás sus sentimientos y eso era del pasado y pues ahora solo son amigos. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Recuerden que pueden opinar en los comentarios y suscribirse a este canal.